nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 en esta ocasión vamos a hablar de luisa ortega y ortega hace cuatro horas dijo lo siguiente la actuación de los militares es fundamental para venezuela en conversación con la tercera la ex fiscal general venezolana aseguró que si michelle bachelet visita su país tiene que interactuar con los distintos actores políticos y sociales bachelet debe ver lo que está pasando sin pelos en la lengua incluso antes de esa ruptura con el chavismo que en el 2007 la llegó hasta lo más alto del ministerio público y que siete años más tarde la destituyó tras la conformación de la asamblea nacional constituyente en venezuela la ahora ex fiscal nacional de ese país luisa ortega se ha transformado desde su escape a colombia en agosto del 2017 en una de las voces más importantes que aboga desde el exilio por la salida del régimen del dictador nicolás maduro tanto así que ortega fue la primera en presentar pruebas que vinculan al bobo de cúcuta con actos de corrupción en el marco del caso o de brech la ex fiscal es una figura incómoda para el régimen de nicolás maduro de hecho fue acusada de formar parte del supuesto atentado contra nicolás maduro el 4 de agosto en caracas si yo estuviera detrás de ese plan el país estaría celebrando su libertad respondió luisa ortega cuando se le hicieron las acusaciones desde bogotá ortega conversó con los medios de comunicación para entregar un balance sobre la crisis venezolana y para reiterar su llamado a las fuerzas armadas nacionales para que actúen en la legalidad contra el gobierno ustedes son los únicos responsables tendrán todas las garantías que ofrece nuestra constitución la actuación de los militares es fundamental en venezuela para la liberación según la pregunta que se le hizo cuál es el balance frente al último año de la crisis que arrasa venezuela del 2015 respondió este año una gran agudización de la crisis que vive venezuela un deterioro de la calidad de vida de todos los venezolanos el balance del país es trágico y desesperanza y desesperanzador los venezolanos están viviendo la peor crisis de la historia republicana de venezuela la peor tragedia ni en la guerra federal se vivió esta situación que vive hoy venezuela y todo por culpa de la responsabilidad de nicolás maduro y de su grupo de gángster que lo acompaña le preguntaron estaría dispuesta a liderar el proceso de transición que espera para venezuela ella respondió todo lo que sea necesario por el bienestar la prosperidad y el rescate de la democracia y libertades en venezuela yo lo voy a hacer no tengo otro objetivo ni otra actividad o otra tarea que no sea trabajar en función de todos los venezolanos si se hace necesario que yo participe en la transición lo haré y haré todo cuanto sea necesario para que mi país vuelva a ser lo que era antes la verdad es que dentro de mi plan en ese momento no tengo prevista una candidatura presidencial ahora le preguntaron y en ese caso quién debe ocupar el lugar desde la oposición pasado el punto crítico cuando nicolás maduro tenga que salir del poder se tiene que producir una transición se tiene que formar un equipo que trabaje en función de restablecer todas las garantías en el país respondió luisa ortega pero especialmente deben cambiar algunos poderes públicos como el órgano rector en materia electoral para convocar a elecciones presidenciales justas en esta instancia participarían todos los que quieran en igualdad de condiciones y con los mismos derechos yo estoy segura que apenas maduro salga del poder el cambio en venezuela será inmediato otro periodista le preguntó mucho se habla de la receta y el grupo de transición pero quién es el líder opositor para esto ella dijo no me gustaría dar nombres la siguiente pregunta considera suficiente las acciones realizadas por países como chile en materia de apoyo internacional frente a la crisis respondió todo lo que ha hecho la comunidad internacional ha sido bueno probablemente pueden hacer más pero la ayuda que hemos recibido especialmente de chile colombia y muchos otros ha destacado en esta etapa para venezuela por supuesto que siempre esperamos más pero agradecemos infinitamente la colaboración de varios presidentes la posición del presidente sebastián piñera ha sido extraordinaria en ayuda la manera en que chile ha recibido a miles de venezolanos es un ejemplo para la región y me gustaría que fuese copiada por otros países que falta entonces según ella la comunidad internacional está preparada y tiene los planes lo que falta es algo interno la unificación de los actores políticos en función de una sola propuesta para el país la creación de un equipo con quien se pueda entender la comunidad internacional y los propios militares en venezuela a la pregunta a qué atribuye la fractura de la oposición dijo indudablemente hay diferentes indiferencias hasta en las mejores familias toda la política ha sido diseñada desde el chavismo contra la oposición para fracturarla para descalificar a unos contra otros el chavismo logró dividir la oposición pero ya se le acabaron los argumentos y se ha entendido en las necesidades que tenemos todos de trabajar unidos ante la pregunta cómo observa el rol de michelle bachelet como alta comisionada de derechos humanos de la onu frente a la situación de venezuela dijo ella tiene muy poco tiempo en el cargo pero ha mostrado mucho interés en el tema de venezuela ojalá y continúe con esa línea en mi caso yo le pedí una audiencia para explicar y mostrarle cualquier información que ella puede solicitar a las autoridades venezuela va a estar maquillada y no va a no va a reflejar la realidad recibió alguna respuesta esa solicitud dijo hasta la fecha no hasta ahora no he recibido ninguna respuesta pero seguiremos insistiendo porque tengo proyectado visitar europa a finales de enero voy a ir a la corte penal internacional y pienso pasar por ginebra con la intención de poder reunirme con michelle bachelet allá la preguntaron también desde la oposición han invitado a bachelet a venezuela se ha demorado en visitar el país sí y la visita a venezuela tiene que ser con la posibilidad de interactuar con los distintos actores políticos y sociales tengo conocimiento que venezuela están arreglando algunos centros de detención preventiva y presumo que todo proyectado en la posible visita de bachelet es decir para mostrarle lugares maquillados para usted qué importancia tiene el viaje de bachelet a venezuela dijo bachelet tiene que transitar por la calle de venezuela ver lo que realmente está pasando debe visitar todas las cárceles y todos los centros de tortura que no tienen ningún tipo de control debería ejecutar acciones concretas porque tiene la facultad y el poder de al menos emitir un informe confío en que ella va a tener una actuación que va a favorecer a todo el país la última pregunta que le hicieron hace unos días se reveló un vídeo en el que usted insta a los militares a actuar contra maduro es esa la única salida considerando el avance de la crisis respondió es parte de los distintos actores políticos y sociales que deben participar para recuperar la democracia venezuela la actuación de los militares es determinante y fundamental pero también de la sociedad civil en general los militares son los que tienen el poder de la fuerza que seguramente en muchas ocasiones tendrán que utilizarse en este proceso yo les ratifico a los militares que todos aquellos que actúen para rescatar la democracia tendrán todas las garantías que ofrece nuestra constitución la actuación de los militares es fundamental en venezuela el gobierno asegura diariamente que tiene el apoyo de las fuerzas armadas pero no es cierto es sólo la cúpula militar la que apoya a nicolás maduro porque los tramos medios ya están hartos y esa es la entrevista que le dio Luis Ortega y el llamado que hace a los militares para que reaccionen hasta aquí les habló su hermano y amigo filósofo 777 un poquito resfriado pero compartiendo las noticias como siempre si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones para todos suscríbete y militares